On Painting se trata de una muestra pictórica y algún elemento escultórico de creadores iberoamericanos contemporáneos, un ambicioso proyecto producido por el Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria, en el que colabora el CEART. La propuesta recoge obras de finales del siglo XX hasta principios del actual, algunas de ellas hechas exclusivamente para esta muestra y pintadas en las paredes de la sala de exposición, según recuerda Miguel Rodríguez, director de Cultura del Ayuntamiento Fuenlabreño. Ocho de los artistas que exponen, de los 40 artistas que exponen, han hecho piezas exprofeso para el centro en el propio centro, en sus propias paredes, en el suelo. Cuatro epígrafes muestran las pinturas y creaciones de artistas procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú o Haití, entre otros. Martín y Sicilia, Jorge Galindo, Laura González y Marlon Azambuja son algunos de los creadores cuyas obras podemos ver divididas en cuatro secciones. Una de ellas es la parte de la ira o la parte de la náusea, otra parte es la parte de la pintura más descriptiva, de la última pintura narrativa, tenemos otra parte que viene a denominarse neobarroca y por último la zona de la última abstracción. On Painting se puede ver hasta el 27 de octubre. ¡Suscríbete al canal!